Compañeras y compañeras, soy Victoria Tolosa Paz y estamos a unos días, los últimos días de esta campaña, de esta gran campaña en la provincia de Buenos Aires. Bueno, decirles que me encuentro recorriendo todos los días localidades, ciudades, pueblos y viendo la militancia del peronismo y estoy al frente de todos muy comprometida y muy comprometida en ni más ni menos que lograr que el 14 de noviembre podamos no solamente dar vuelta a la elección, sino seguir construyendo este país que una vez más nos toca poner de pie. Así que confío en el amor y en la militancia política, no solamente en esta elección, sino también para seguir caminando y transformando a la Argentina y a la provincia de Buenos Aires. Cuentan conmigo en esa banca para seguir ampliando derechos, para poder poner una agenda productiva de inversión, de desarrollo y generación de trabajo como el ordenador social y por supuesto soy parte de un gobierno que en esas bancas va a defender a los trabajadores, a los docentes, a los enfermeros, a los médicos, a todos los que hicieron posible también que hayamos llegado hasta aquí habiendo atravesado una pandemia que puso patas para arriba del mundo. Imaginemos a nuestra Argentina dañada, dolida, totalmente endeudada, que fue la que recibimos el 10 de diciembre del 2019. Sabemos que falta muchísimo, pero sabemos que el camino es este, es un camino, como decimos, lleno de espinas, pero que en el final va a encontrar la gloria de un pueblo que avanza todos los días y que no baja los brazos y que sabe y confía en el frente de todos, junto a Alberto y a Cristina, junto a Axel y Verónica Magario en la provincia de Buenos Aires, vayamos a votar, vayamos el 14 de noviembre a generar la gesta más importante de participación ciudadana y de apoyo legítimo a nuestro frente político. Les mando un beso enorme, confío en ustedes y sé que el 14 de noviembre vamos a estar dando un paso más en la consolidación de nuestro proyecto político, el que abrazamos y el que seguiremos abrazando.